Para amarte necesito una razón Es difícil creer que no existe una más de este amor No sobra tanto dentro de este corazón A pesar que te dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pase junto a ti Dejo tejido el suelo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver hacia lo más profundo Junto a ti creé claramente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste de cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un ratón Pero olvidaste a la final instrucción Porque no sé cómo vivir sin tu amor Y describí lo que significó una rosa Me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte horas no edificadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de pensar Y fue por ti que escribí lo que es amar 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 Nota que es amar